Muy buenas tardes. Después de su paso por la península de la Florida, Ian es ahora una tormenta tropical con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Continúa muy cerca de la costa este de ese territorio y poco a poco se irá adentrando en las aguas del Caribe Occidental. Mientras tanto en Cuba se mantienen las bandas externas asociadas a la amplia circulación de este sistema que durante el día de hoy ha estado generando lluvias de forma ocasional. Sin embargo en la jornada de ayer esas lluvias llegaron a ser fuertes en zonas montañosas de la región central con acumulados en pocas horas de 60 milímetros en la estación meteorológica de Topes de Coyante en la provincia de Santispiritus. Se mantienen durante esta jornada los intervalos nubosos en gran parte del país, sobre todo en zonas de la costa norte de centro y oriente. En lo que resta de la jornada van a mantenerse las precipitaciones de forma ocasional en gran parte del territorio, pero esas lluvias pueden llegar a ser fuertes, sobre todo en las inmediaciones desde Ciego de Ávila y Camagüey hasta la provincia de Guantánamo. Por la noche van a continuar los intervalos nubosos en gran parte de Cuba y todavía la posibilidad de aisladas lluvias en las provincias de la región oriental. Las temperaturas se mantienen calurosas y poco a poco van aumentando su valor. Entre 29 y 31 grados Celsius en occidente y centro y entre 32 y 34 grados en las provincias de la región oriental. Por la noche las temperaturas estarán en el entorno de los 24 y 26 grados Celsius, llegando hasta 27 grados en la isla de la juventud, aquí en la capital y en la provincia de Guantánamo. Los vientos van a estar soplando durante esta jornada entre el noroeste y el norte en la región occidental, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores, sobre todo hacia zonas de la costa norte. En el resto del país serán variables débiles durante todo el día. Se mantienen todavía las marejadas en ambas costas de la región occidental, con ligeras acumulaciones de agua en zonas bajas del litoral norte de occidente, incluyendo el marecón habanero. Habrá poco leaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Así que ya usted sabe, otra jornada con intervalos nubosos, principalmente en las provincias orientales, donde las lluvias pueden ser fuertes en algunas localidades. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Cuídese mucho y tenga buen día. Cuídese mucho y tenga buen día.